Hola, antes de empezar el video, te reto a que encuentres mi chocolate ¿Ya lo hiciste? ¡Genial! Ahora tienes 5 segundos para dejar tu like y suscribirte Rápido, 5, 4, 3, 2, 1, gracias, te dejo con el video Evelyn Dani Mira, nuestra nueva casa Sí Y este es papá Hola, hola papá Creo que es papá A ver que tenemos que hacer En serio, Evelyn Hay un montón de basura, hay que limpiarla Tenemos que limpiarla Ok, vamos a limpiar En serio tenemos que limpiar ahora la basura, hazlo tú Parece que sí, y papá nos ayuda, míralo ¡Míralo! ¡Oye! ¡Oye! Está ahí sentado en el sillón ¡Limpia la basura, señor! Evelyn ¿Qué? ¿Yo? ¿Y si nos escapamos? ¿Vos decís? No sé si es buena idea, eh No puedo, está cerrado Lo ha hecho a posta, eh Lo ha hecho a propósito Cerró la puerta porque es tarde Limpiamos, bueno Limpiamos la basura Y a ver lo que tenemos que hacer luego más tarde Tengo que decir tú ¡Ay, Evelyn! ¿Qué has hecho? Uy, yo apagué la luz ¿De verdad? Es que había una cosa Una cosa para apagar la luz Y dije, tengo que hacerla ¡Mira esto! ¡Ven! ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? Fíjate en esta A ver Creo que esta es nuestra habitación ¡Es verdad! ¿Qué es esto? ¡Ay! Tenemos una computadora ¿Podemos usarla? ¡Y hay un dobe! Mira, voy a dormir, Evelyn Buena noche Tenemos que preparar la comida para papá ¿En serio? Iba a nosotros Pero, ¿en serio tenemos que preparar la comida para nuestro padre? Sí, dice que tenemos que preparar instant noodles Ok, por favor Videos instantáneos Bueno, ¿y si me pongo a ver la tele? ¿Y esto qué es? No me deja Creo que es Es una batería Ah, necesitamos algo de gasolina para enseñar eso Bueno, pero vamos a centrarnos ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer fideos Ok, pues vamos a hacer fideos Eh, ok Vamos a cocinarlos ¿En serio tengo que cocinar? ¿En serio me tengo que cocinar yo los fideos? Pero, papá Haz algo Evelyn Se sentó en la mesa para comer ¿En serio se sentó en la mesa? No lo he visto Mira, yo le acabo de dar ¿En serio? Cociné mis Pero Cociné mis cosas y no me lo tengo Ah, no, porque lo tienes que seleccionar ¿Qué cosa tengo que hacer? ¡Claro! Selecciona los noodles Y ahora los cocina ¡Ah! ¡Con razón! Ah, ¿ves? Y ahora se ponen de color Bueno, toma, papá Eh, ya Acabo de hacer unos noodles para Para, para, para Ahí está el nuestro Mira Y me cocino yo uno, tranquila De igual Ok Papá, no te necesito ¿En serio está pasando esto? Te espero para comer Por favor Que menos Sí, sí Que sí Vení, sentate Comemos todos juntos Eh, ok Bueno Gracias, papá Supongo Tenemos que llenar el generador Pero Eso es lo que yo te decía Pero Para, Evelyn Yo creo que me voy a Me voy a ir a la huelga Ah, no veo No veo Porque me hago aposta A ver si papá se levanta ¡Levántate! ¿Se ha levantado? Anda, mira No Hay garrafas Que hay que rellenar esto Eso veo, eso veo Ok, rellénalo Listo Dice, escucha lo que papá quiere decirte Hola, papá Hola, papá Se quedó medio tieso, papá Papá está duro Papá Dice Dice Ok Me pregunto quién está tocando la puerta afuera Pero yo no escucho nada A ver Dice Papá va a ir afuera a chequear Ok, porque habla de él en tercera persona No sé Ustedes vayan a mirar la tele mientras estoy afuera Ah, bueno Me encanta Me gusta la idea de mirar la tele Podemos relajar, por fin Claro Dice Pero recuerden Dicen que tenemos que dormir a las 10 Venga, hombre Pero a las 10 es súper pronto A las 11 Tenemos una hora Se va a ir Y dice O papá va a estar enojado Ok Papá Dani Papá, Evelyn Yo no sé cuándo cambie de 9 a 10 Yo me voy a dormir Evelyn, Evelyn, pero Go Dani, hay que ir a dormir Vale, vale Se van a hacer las 10 Yo no quiero que papá se enoje Bueno, está bien, está bien Nos acabamos de mudar Bueno, buenas noches Ay, no Espérate Que me quiero Enciende el aire acondicionado ¿Cómo enciende el aire acondicionado? Evelyn Evelyn Yo voy para abajo Tú apagadate arriba Tranquila Igual tenemos linterna No pasa nada A ver Es verdad Es que no pasa nada Tenemos linterna A ver Listo ¿Cómo se pone la linterna? Con la F Es verdad Vaya linterna Chaval Es repotente A ver Ay papá No me fío, Evelyn Ya esto está oscuro Ya no me gusta Yo ya me fui a dormir ¿En serio? ¿Te fuiste a dormir sin mí? ¿De verdad? Sí Voy No te voy a mentir Sí, lo hice A ver En serio te pones Esa era mi cama ¿Todavía no apagamos todas? No, sí Creo que sí A ver No dice como que lo hubiéramos apagado Pero sí Están todas apagadas, ¿no? La del garage también ¿Qué garage? Ah, con razón ¿Hay un garage? Sí, acá donde vinimos ¿Ves? A ver ¿Está encendida? Sí, estaba encendida Vale Capaz tenemos que A ver ¿Y esta? No, esta está cerrada A ver Qué raro Yo creo que ahora sí Lo llenamos todo Capaz sí Capaz ahora tenemos que irnos hacia Ah, no Esta habitación, Evelyn ¿Cuál? Claro, capaz esta habitación Está encendida ¿Ves? Esta está encendida Es el baño Listo Ok Tenemos que abrir Tenemos que ir abajo Tenemos que encender la televisión Sí Vale Ok, encendamos la televisión Y veremos que Ok, yo estoy haciéndolo ¿Qué es lo que pasa? Ok Escucha las noticias Dice Este mensaje es del FBI Evelyn ¿Qué pone ahí? Dice Ten cuidado con el misterioso Hombre Que Como que Cazan los porches Que ataca los porches del frente Dice Ok Y dice que el FBI está muy Muy Sí, como que lo quieren atrapar Preocupado Sí Ok, evita Y le llaman el hombre del porche Evita el contacto visual Ok Ok Que nos quedemos afuera Ok Evelyn 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 ¿Qué? ¿Qué hacemos? Yo me voy arriba a dormir No, Evelyn Tenemos que abrir Ah, es verdad Papá se quedó afuera Tenemos que ver cómo está papá ¿Papá? 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 Ok No, no, no deja No podemos Ok, tenemos que Tenemos que ir a chequear la computadora Bueno Sí, las cámaras de seguridad Claro, porque las cámaras de seguridad Eh Habrá algo, supongo Las chequeo yo Déjame a mí Ok, dale Ok Vale Supongo que sí ¡Ay! Hay un hombre Es el hombre del porche, Evelyn ¿En serio? Y ha desaparecido Papá se ha vuelto loco Papá se ha vuelto loco Evelyn A dormir A dormir, a dormir, Dani A la cama, a la cama, a la cama Listo A ver Para, no, no, no Papá ¿Papá? ¿Qué le pasa? Está chequeando ¿Papá? Está chequeando que estemos dormidos Y se fue A ver Pero para Todavía pone que va a quedar Evelyn, cuidado, eh ¿Qué? Sobrevive la noche Sobrevive la noche ¿Cómo que sobrevive la noche? ¿Qué? Pero papá ¿Qué tengo que hacer? Vale Tenemos que mirar las cámaras Tenemos que Evelyn Tenemos que dormir cuando papá viene Y tener Y comer ¿Vale? Ok Vale Voy a encender la luz Dani, no quiero decirte nada Pero siento que voy a morir Ves así, ¿vale? Ves así Así Sí Eh, bueno Ay, ay La has abierto tú Vale Sí, fui yo, fui yo Vale, ¿qué tenemos que hacer? Sobrevive la noche No tiene que ser tan complicado, ¿no? Tenemos que ver que no tengamos hambre Que no nos quedemos sin gas Energía Y energía Vale Con... Ay, Evelyn Go to sleep Pone go to sleep Corre, corre Corre, Evelyn Corre, corre Puedes correr, ¿eh? Puedes correr Sí, 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 ya corrí Ok ¿Estás durmiendo? Ahí está ¿Estás durmiendo? Sí, 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 estoy durmiendo Estoy durmiendo Vale, creo que va a venir Viene, viene Eh, ok, Evelyn Hay que intentar Sobrevivir toda esta noche Ok Se fue Ahí se fue Para, con cuidado Para, sigue diciendo Que dormir, ¿eh? Sí, sí, sí Tenemos un poco de hambre O al menos yo tengo hambre Yo tengo hambre Vale Evelyn, nos vamos a sobrevivir ¿Vos decís que no? A ver Yo espero que sí Cuidado Está durmiendo Vale, vale Pues entonces vayamos a la comida A comer Vayamos a comer Sí Cuidado Con despacito Despacito Vayamos a comer Lento Estoy llegando Lento 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 Listo Estamos en la cocina Arramos los Las cosas Cocinamos No sé vos qué estás haciendo Yo estoy cocinando No llegué todavía Estoy cocinando Los noodles Es la 1M Sí, sí, sí Tenemos que sobrevivir Ay, mi madre Ya comí Yo no Voy a ir volviendo Me pone muy nerviosa esto No, no, no Para, para, para No vuelvas sin mí No vuelvas sin mí Pero tengo que ir Y si comas despierta Se me ha olvidado cocinarlo No Ay, no, no Ir a dormir, ir a dormir Me atrapó No, a mí también Evelyn Evelyn Tampoco tiene que ser tan difícil, ¿no? Eso espero A ver, vamos a mirar las cámaras de seguridad Vale ¿Dónde está? Ya te digo Con cuidado, ¿eh? Está durmiendo En el living Vale, entonces no debería ser muy complicado Con cuidado, ¿eh? Yo tengo miedo, ¿eh? No sé si saldría ¡Ay, Evelyn! ¡No, anda a dormir! Voy, 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 voy Listo ¿Estás durmiendo? Sí, sí, estoy durmiendo Estoy durmiendo Bien, tenemos muy poco tiempo entre una cosa y la otra, ¿eh? Lo sé Ok, vino Vino Se va a ver una mancha Vale Sí, yo también, ahí está Está chequeando Ya se va Ok ¿Y se encendió la luz? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? Si encendemos la luz nos quedamos sin electricidad Ah Y solo tenemos cuatro de estas cosas de gasolina Entonces tenemos que ser muy inteligentes a la hora de hacer cosas ¿A dónde? A comer Pero si tenemos comida Yo tengo comida en la mano ¿Y cómo comen la comida si no es en la mesa? Es verdad Ok, con cuidado Ok Con cuidado Pasa rápido y luego vamos corriendo Ok Cuidado Listo 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 Y puse mis Mis fideos también ahí Y ahora paso por... Corre, 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 corre Yo fui corriendo Yo fui corriendo Corre Ya fue Corre, corre, corre Sí, ahí viene, ahí viene ¿Ves? ¿Ves? Listo, listo, listo Estoy durmiendo Lo logré, lo logré Estoy durmiendo Papá, estoy durmiendo Papá, estoy durmiendo Estoy durmiendo, papá Se levanta mucho este hombre, ¿eh? Sí, sí Es como... Tiene el sueño ligero Papá, estoy durmiendo Por ahora ¿En serio? Pero... Tendremos que... Usar la linterna Vale Vale, 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 vale Ok Vamos, anda a mirar en las cámaras Donde está papá Vale Está en el salón durmiendo Literalmente ¿Otra vez? No hace nada más que dormir Sí ¿Pero solo va a dormir en el salón? Sí, literal ¿No va a hacer otra cosa? Literal, se le está durmiendo en el salón No está haciendo nada más, ¿eh? No puedo creerlo Ok, vamos a hacer una cosa Ahora tenemos que esperar Porque yo creo que dentro de nada va a salir Pero... Tenemos hambre La próxima podemos ir a comer... ¿Eh? Tenemos hambre No, yo tengo la mitad del hambre Todavía aguanto Se va bastante rápido, Evelyn Sí, pero vos crees que nos da tiempo No, no da Listo, 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 listo Tranquila, tranquila, tranquila Me meto, me meto, me meto Listo, listo Listo, llegaste justo a tiempo Sí, sí, ahora tenemos que comer rápido, ¿eh? Ahora vamos a comer Y cocinamos Y agarramos algo y cocinamos Para el próximo tener Ok Vale, son las dos de la mañana ¿Te parece? ¿Tenemos que sobrevivir hasta qué hora? No sé La noche Ok Lo que eso signifique Vale No, 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 no Lo tengo, lo tengo en la mano Vale, llénalo Llénalo Y vamos a comer Voy, voy, voy Llénalo y vamos a comer Listo Vale Y ahora agarro esto Lo cocino Tardo un montón en cocinar Tengo miedo Evelyn, yo dejé comida ¿Qué? Yo acabo de cocinar Vamos, ven, ven, ven Voy Corriendo Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir No cociné Soy lo peor Da igual, da igual, da igual No me lo puse en la mano Da igual Está bien Está bien, Evelyn Tranquila Ok ¿Se va a despertar? ¿Papá? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Que en cualquier momento se despierta Está despierto Está despierto Es muy raro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corre, corre, corre Chocolatito, corre Vale Me acosté Listo, listo Listo Está la luz, Evelyn No importa No importa, ¿seguro? Yo creo que no, ¿eh? Ok Es verdad, no importaba Listo Vale Ahora tengo que ir a cocinar esos fideos Sí, y tenemos que Sí, tenemos que cocinar ambos Tenemos que ir ambos a cocinar Ok Vamos rápido Rápido, 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 rápido Me agarré una cosa de gas Así ya la tengo en la mano Por si lo volvemos a necesitar Yo voy a cocinar Ok, cocino y como Cocino y como, ¿eh? No, yo no sé si habría que comer, ¿eh? Voy a decir que no Todavía aguantamos, ¿no? Bueno, nada de igual Vale Comemos Listo, comí Me vuelvo Ok Vámonos Ok ¡Ay, papá! ¡Qué miedo! ¡Ay, papá! Vale, estamos bien ¡Qué miedo, qué miedo! Le estoy pasando muy mal, ¿eh? Vale, estamos bien Son las 3 de la mañana Estamos sobreviviendo ¿Papá? Sobrevivimos la mitad de la noche Con L, ¿no? A ver Cerraste la puerta porque no te fías, ¿no? No se está despertando Capaz ahora está durmiéndose un poco más Y tarda más en despertarse No sé ¿Papá? Apaga la luz Para salvar energía Vale Porque si no Gastamos más energía Y antes se nos terminan Las cosas de gas Y cuanto antes se nos terminen Las cosas de gas Nos quedamos sin oxígeno Ok ¿Papá? O sea que no podemos dejar que eso pase A ver si viene ya Porque no quiero que nos quedemos sin oxígeno Ahí está Corre, 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 corre A dormir Listo Listo Papá No ha pasado nada Ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó Ahora hay que llenar la energía Ah, no, se está llenando Energía se llena durmiendo Es verdad Ok, necesito dormir entonces Un poco más Sí Un poco más Vale, papá Listo Vamos a comer Sí Listo, vamos a comer Todavía no llegan las 4 a.m. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo? Como y cocino Sí, yo hice lo mismo Listo Pero te me pusiste en el medio Evelyn, tú te pusiste en el medio No, yo ya estaba acá primero Ok Cocina rápido Cocina rápido Estoy cocinando tan rápido Como puedo hacer las 4 de la mañana Ahí, 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 ahí Vuelvo corriendo Listo Estoy llegando arriba Yo no Sea lo que sea Igual estoy bien Voy a tirarme a dormir un rato Tengo muchos sueños Yo también Necesito Regenerar un poco de energía Yo también voy a dormir Pero con la luz Ok Vale, vamos bien, eh Con la luz de la linterna Que tengo miedo Ah, sí, sí Por si viene, obvio Vale Estoy recuperando energía He estado bien, Evelyn Habría que ver si papá viene En las cámaras también De seguridad De verdad, ¿dónde está? Voy a mirarlas No, no, no vaya No vaya, no vaya Viene No voy, no voy, no voy Tranquila que no estaba yendo Vale, viene papá Papá Papá, estamos bien Dice como que está chequeando Pero yo no lo vi Survive the night Yo tampoco lo vi A ver, voy a ver las cámaras Ok ¿Qué está haciendo? Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Ok ¿A comer entonces? A comer Listo Vamos a comer Vamos a comer Rápido Primero como Y luego cocino Y ahora cocino Ok, cocino Tengo miedo de que se levante ahora ya Yo también Porque es como que Ha hecho algo Lo ha hecho como muy Raro Como que no llegó a nosotros Listo Listo Corro, corro, corro Pongo los noodles Papá, no te despiertes Papá Eh, llegamos a las 4 Sin usar otro Otro cosa del generador Es verdad Creo que vamos bastante bien, eh Vale ¿Hasta qué hora es esto? Es hasta las 6 de la mañana Son las 5 Ay, solo falta una hora, creo ¿Vale? ¿Es hasta las 6? Creo que sí, ¿no? Porque sobreviví la noche A las 6 de la mañana empieza A salir del sol Claro Debería ser Pero no veo ventanas En nuestra habitación Como para ver la salida del sol Tú tampoco Ay, no Para A ver Voy a dormir ¿Vas a dormir? Sí, así relleno energía Yo vigilo, Evelyn Yo te vigilo Para que sigas viviendo ¿Por qué me vigila? Pero andá a dormir vos también Es la forma más segura Bueno, está bien ¿Escuchaste una puerta? Porque yo sí Refill de generador El generador Go to sleep, Evelyn Go to sleep Primero a dormir Ahí no Ahí no que viene Está chequeando Pero no está chequeando acá Creo que papá se muggeó Da igual Tengo un generador Tengo el coso del generador Yo lo tengo Ok, lo hago Lo hago Lo hago Ok, y comemos Y comemos rápido ¿Lo da? Tú come Y tú come Y no cocines Listo Comí y no cocino Lo doy para arriba Ahí papá Ahí papá Listo Ahí papá Listo Pongo esto Son las 5 de la mañana Lo sé, lo sé Tiene que hacerse de día Tenemos que llegar Ok Vamos bien Papá Papá ya no viene Uy, necesito energía Estoy bastante mal Y sí Porque no dormiste Es que, claro, Evelyn Es que alguien tiene que proteger esto Gracias Yo te protejo Gracias por protegerme Confío en ti Me voy a dormir Evelyn Pero ¿Qué? Me tenías que haber protegido, eh De verdad Te estoy protegiendo desde mi sueño No entendés nada No, no Creo que eso no ¡Ey! Dani ¿Qué pasó? 6 a M Se las 6 ¿Lo logramos? Sobrevivimos ¡Lo logramos! A ver ¡Sí! ¿Y ahora? Ya está ¿Papá? ¿Papá nos deja ir? No No sé Está pasando Hola, papá Hola, papá Comernos Ok Vamos a comer Claro, tú, tú hazle caso Sí, papá Vamos a comer Sí, obvio, obvio ¿Qué te pasó anoche, papá? No preguntes cosas que no quieres saber Papá Alguien me poseyó Poseyó mi alma Pero Pero no va a pasar más ¿Vos decís, papá? Dice De verdad, papá Evelyn No le creo nada Yo tampoco Dice Ok Primero vamos a rezar Antes de comer Papá Pero no hay comida Sí, hay una ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!